Hola Nakamas, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo de uno de los personajes más importantes de todo One Piece. Pero antes de comenzar con el vídeo, te pediría que te suscribieras al canal. Eso no cuesta nada y la verdad es que me ayuda a subir más contenido de este estilo. Es del 50% de los que veis mis vídeos no estáis suscritos y la verdad es que eso no lo entiendo. La verdad es que me ayudaría eso muchísimo de que os suscribierais al canal y lo agradecería de corazón. Y si ya estás suscrito, no olvides darle a la campanita, porque si no, YouTube no te va a avisar del contenido que subo bastante frecuentemente. Así YouTube te notificará enseguida de cuando subo vídeo, por lo tanto te recomiendo que lo hagas. Sin más dilación y dicho todo esto, ¡vamos con el vídeo! Hoy hablaremos de uno de los personajes más queridos en toda la franquicia de One Piece. Y es que Shanks, en todas las encuestas de los personajes más populares, siempre está dentro de ellas. Además de que la última encuesta realizada salió en el Color Spread justo detrás de... ¡Exacto! La Marina ¿Qué nos querrá decir Oda con esto Nakamas? Quiero ver qué opináis sobre esto en la caja de comentarios, pero la cuestión real de este vídeo es... ¿Cómo es posible que Shanks tenga esta impresionante importancia en el mundo de One Piece? Pues es más votado incluso que Frankie, Brook y el gran God Usopp. Pero entonces, vamos a analizar las veces que hemos tenido a Shanks en la serie. Y es que solo lo hemos tenido en 15 de los 1000 capítulos del manga. O sea, me parece una barbaridad que este personaje sea tan tan popular y tan querido con las pocas veces que lo hemos visto por aquí. Pero aquí está uno de los componentes más importantes que Oda sabe transmitir. Y ese es, por supuesto, el misterio. Oda es un dios del misterio. Sabe perfectamente cuándo, cómo y dónde presentarte a un personaje. Y sobre todo, sabe cómo va a ponerlo a actuar. Y es que nos lo presenta como un hombre muy carismático, capaz de reírse y disfrutar con sus amigos de unas buenas jarras en la taberna de un pueblo perdido en el East Blue. O cómo es capaz de reírse porque un bandido sin ninguna importancia lo ataca. Sin embargo, la gente lo sigue respetando, la gente lo sigue queriendo. E incluso es respetado por el mismísimo almirante Sengoku. Este personaje, debido a sus misterios y a su atractivo visual, a través tanto del manga como del anime, han hecho que se creen miles de teorías a través de él. Teorías como que morirá a manos de Kurohige, que es un villano en realidad e incluso que es un Tenryubito. Que personalmente es lo que creo yo y a lo que le doy veracidad. Pues muchos de nosotros lo que nos preguntamos de este personaje que apareció desde el capítulo 1, ¿qué es lo que pasará con este al final? ¿Y a quién no le envuelve la intriga? Pues me parece algo completamente normal. Y en este vídeo intentaremos contestar a cada una de estas preguntas que nos hacemos absolutamente todos los fans de la serie de One Piece. Tratemos de descifrar un poco el carácter de Shanks. Y es que este es un personaje tranquilo. Por lo general bastante pacífico, siempre y cuando no te metas con alguno de sus amigos. Y sobre todo, la gran bondad que tiene este personaje. Y por qué no mencionar también que es un personaje que se relaciona muchísimo con la mitología nórdica. Ojo al dato que no te pierdas esto porque lo iremos hablando a lo largo del vídeo, pues es una de las cosas más interesantes del personaje. Pues bien, Nakamas, ahora vamos por partes. Hemos hablado de que es un personaje bastante pacífico. ¿Pacífico dices? Exacto. Hemos visto a Shanks ser realmente un pacifista, tal cual la definición real que a esto se define. ¿Qué quiero decir con esto? Que por supuesto no me estoy refiriendo a que es un pacifista como Kuma, ya que este realmente no es un pacifista que digamos. Sin embargo, Shanks, a través de la historia, hemos podido ver que sí. Hemos mencionado lo primero de todo que pasó en esa taberna, cosa que evitó. Tenemos el segundo suceso que es Marineford y que estuvo ahí para detenerlo. Después, claro, de ya haber cumplido el gobierno con su objetivo. Sin embargo, esto no quiere decir que no le gusten los combates. Puesto que tenemos el perfecto ejemplo de que Mihawk era su rival. Con el que destacaba haber tenido muchísimos combates de espadas contra este. Y después de esto, nada. Es decir, se iban a tomar unas cervecitas después de los combates al bar de la tía Mari. ¿Mari? Exacto, Mari y Joa. Vale, no. Pido disculpas por eso porque ha dolido, el chiste es muy malo. El caso es que a Shanks no le gusta el derramamiento de sangre innecesario. Que es precisamente por eso que para la guerra de Marineford. Sin embargo, sí nos hemos dado cuenta de una cosa de este personaje. ¿Es realmente que parece querer un balance real y equitativo entre los piratas y la marina? Hmm. La verdad es que eso da que pensar. Pero bueno, podemos ver que Shanks es realmente alguien muy muy especial. Pues fue capaz de parar dicha guerra entre un Yonkou y la marina al completo. Y encima, posteriormente, muchísimos capítulos después, ver cómo este personaje iba a hablar con los del Gorosei. O sea, ¿what? Muchos de nosotros nos quedemos bastante sorprendidos y nos preguntemos a nosotros mismos muchas cosas. Sin embargo, no es de extrañar. Ya que el mismísimo Gorosei dice que Shanks no es ese tipo de persona como los demás. Es más, fue capaz de detener a Kaido de que este fuera tras Shirohige. Y adivina qué, el tío aparece con... ¡Exacto! ¡Nada! Sin un solo rasgueño hecho por Kaido. Y esto se puede interpretar de varias maneras. La primera, que le dio una paliza al Yonkou. ¡Terrible! Y este salió ileso, cosa que dudo bastante. Y la segunda, que fue capaz de tener diálogo con este. Algo que me parece aún más complicado incluso, pero posible. Sin embargo, todos estos datos nos llevan a un solo camino. Que es el del pacifismo que tiene Shanks. Y realmente nos preguntaremos qué necesidad real tiene este de hacer todo esto. Porque claro, por algo lo hará. Sin embargo, todas las monedas tienen dos caras. Y Shanks, por supuesto, no iba a ser la excepción. Porque uno de los momentos más sanguinarios de One Piece lo tenemos en el primer capítulo. En donde, por supuesto, es a causa de Shanks. En el que no duda ni un solo segundo en que su compañero acabe con la vida de uno de los personajes que estaban unidos al bandido. Justo cuando estos habían raptado a Luffy. Y las palabras que este dijo en Marineford, que seguro que todos nos quedamos de piedra. De que si alguien se negaba a parar la guerra, entonces sí tendrían que vérselas con él. Es más, vete tú a saber qué hizo Kid para que Shanks fuera capaz de cortarle el brazo. Porque bueno, ya hemos mencionado cómo es realmente Shanks. Entonces, tenemos dos mezclas importantes de este personaje. ¿Recordáis ese gris del que hablemos en el vídeo de Kizaru? Pues con Shanks pasa algo similar. Tenemos su pacifismo extremo donde es capaz de mover todos los hilos posibles para que no salga nadie herido. Y el matar a alguien si realmente lo fastidias y es muy necesario. Ahora, posicionémonos en el cargo que tiene en One Piece actualmente Shanks. Que es el cargo de ser Junko, básicamente. Si podemos destacar las diferencias de este con los demás es que, al menos por el momento, no se nos ha mostrado que sea el protector de algún país como son los demás. O que este tenga cargo a una flota completa, como lo tienen y tenían los demás. También es el único que por el momento, como bien digo, parece ser que no es un usuario de Akuma no Mi. Y por supuesto, al punto que quiero llegar es que no es un personaje realmente malvado. No creo para nada, en mi opinión personal, como si creen muchos que este será un villano. Ya que este, incluso, ha sonreído cuando ha visto las hazañas que lograba Luffy. No hace falta ser un analista creo para llegar hasta ahí. Vamos, digo yo. Es más, creo que es exactamente lo que es Kizaru para la Marina. Un balance perfecto de los cuatro Junko. Usando su poder y cargo para mantener el equilibrio en el mundo. Sería la parte buena de los piratas, por así decirlo. Ya sea para ayudar al mundo a que esté realmente balanceado, o a que el futuro rey de los piratas realmente lo consiga. Hmm. Pero ahora entonces, investigaremos un poco lo que hemos mencionado anteriormente. Y es que hemos hablado de la mitología nórdica, ¿verdad? Pues bien, parece ser que tiene una buena importancia aquí. En la mitología nórdica tenemos, por ejemplo, al dios de la guerra. Que este era llamado Tyr. Quien gobernaba sobre todos los demás dioses antes que Odín. A este personaje de la mitología nórdica se le puso una especie de reto. En donde con otros dioses tenían que poner el brazo en la boca de un lobo llamado Fenris. El llamado Tyr fue el único que lo cumplió. Puso su brazo en la boca del lobo y adivinar qué. Eh, exacto. El lobo se lo arrancó de cuajo. Ya te vas dando cuenta, ¿no? Pero espera, que esto no acaba aquí. Tyr era reconocido también por ser un personaje sumamente habilidoso con la espada, su cabello rojo y, por supuesto, su sentido de la justicia. Es por eso que Shanks tiene también un barco vikingo, todo debido a la relación que tiene éste con la cultura ya mencionada y con dicho personaje. No sabemos en qué cantidad es real la inspiración de Oda sobre esto o no. Sin embargo, similitudes suficientes hay como para creer que esto es así. Y esto nos da dos posibilidades, a mi parecer. La primera es que el personaje que se inspiró Oda termina siendo profetizado de que éste moriría a manos de Gramr durante el Ragnarok. Es decir, el perro de las tres cabezas, que sería... ¡Exacto! Y la segunda, lo que hemos mencionado anteriormente, que también podría ser válida con la primera, sería que Shanks, entonces, es un descendiente de los primeros dioses que fueron desterrados en el siglo vacío, del trono en el que Im está postrado. Esa pregunta os la dejo a vosotros, Nakamas. Y bueno, Nakamas, hasta aquí el vídeo de hoy. Les quiero agradecer a los miembros del canal. Muchísimas gracias por este gran apoyo. Recuerda que si tú quieres, también puedes unirte y me ayudas muchísimo. Así además de aparecer al final de todos mis vídeos. Recuerda darle a like, porque eso también ayuda. Sin más Nakamas, un saludo y hasta el próximo vídeo.